La Presidenta Primera del Cuerpo, la señora Norma López. Van a pasar los concejales de la ciudad a entregar más distinciones. Recibe la distinción el señor Presidente del Centro Balear de Rosario, señor José Sampoña. Por favor, adelante. Recibe entonces, en manos de la señora concejala Norma López, el señor Balear de Rosario. A continuación, invitamos a la Vicepresidente Segunda del Cuerpo Legislativo de la Ciudad de Rosario, a la doctora María Julia Bonifacio. En esta ocasión, recibe dicha distinción el Centro Madrileño. Convocamos a la señora Amalia Penco. Recibe en manos de la concejala Julia Bonifacio. Seguidamente, invitamos al Presidente de la Comisión de Gobierno del Consejo Municipal de Rosario, el doctor Jorge Guasso. Recibe la distinción Familia Calabrese. Convocamos al señor Presidente Antonio Perrone. Adelante, recibe entonces la distinción el Centro Madrileño del Hospital de Rosario. Convocamos para continuar con las distinciones al actual concejal y ex-intendente de la Ciudad de Rosario, el doctor Héctor Caballero. Recibe la distinción la Familia Figurana de Rosario. Señora Presidenta Osvalda Roya. Familia Figurana de Rosario. Recibe su distinción y ex-intendente de la Ciudad de Rosario. Para los votos, fuerte aplauso. Y para continuar con las distinciones, como estamos a continuación, al concejal Carlos Corcia. El doctor José, que se hace por ese área, por favor. Recibe la distinción en esta oportunidad del Centro Libre de Rosario, el señor Presidente Oscar Chacassietra. Adelante, profesor. Gracias. Gracias. Centro Libre de Rosario, fuerte aplauso. Y ahora sí, convocamos a un gran aplauso para todas estas instituciones que trabajan día a día en voz de las buenas actividades. Gracias. Y ahora sí, continuamos junto a mi compañero Guillermo Fechema con este gran espectáculo de colectividades al Consejo Gestión 2014. El agradecimiento, por supuesto, para los concejales y para aquellos que han sido galardonados. Por supuesto, a continuación, seguiremos con las distinciones para las colectividades restantes que serán entregadas por el resto de las autoridades aquí presentes que se encuentran en las primeras filas. Vamos a brindar la nueva segunda también para que les sienta el escenario.